Francisco Silva Jormeño Orillana La pelota la desdió ¡Buen! De Colo Colo Juan Carlos Orillana Atención con Juan Carlos Orillana ¿Cómo le va? ¡Cómo le va! Juan Carlos Orillana Duartiste con la curva La comba perfecta Para que el espectáculo alcance En dimensiones fabulosas Gol olímpico Juan Carlos Orillana Realmente fabuloso La reiteración del gol En la curva perfecta Y va Colo Colo Grisosto Lindo pase para Orillana ¡Gol! 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 Una curva excepcional de Orillana Tras gran pase de Quincosto Y en el minuto número 18 La primera cifra Colo Colina Comenta en Televisión Nacional Sergio Linton Últimos minutos Ya sobre la hora Contraataque ¡Qué buen pase! Orellana ¡Libre! ¡Zurda! Y la zurda de Orellana No falla Se le anticipó Bird porque lo conoce bien Casi hasta el área chica Y sin embargo La zurda de Orellana Golazo para empatar Para el cacique 1 a 1 Juan Carlos Orellana Con esta hermosa zurda El zurdo Barranca ¡Qué golazo para derrotar! Está cometida por Peralta En la persona de Mané Ponce Y ahí está el 3 a 1 Para Colo Colo Juan Carlos Orellana De lanzamiento penal Lo escucharon bien Por el relato de la época El zurdo Barranca Pone el tercero Gana 3 a 1 Colo Colo De Jorge El pollo Neumann Neumann pone el 3 a 3 Pero Orellana Pondría El culo de Chile Lanzamiento libre Para Colo Colo Frente a Everton De Viña del Mar La especialidad de la casa Por supuesto Juan Carlos Orellana El hombre que le va a dar Y vean Qué remate Qué potencia Para mandar la pelota Al fondo de las mallas La algarabía De todo el público Albo Una institución Que quedó marcada En el corazón De Juan Carlos Orellana No sólo potencia Tenía Juan Carlos Orellana Vean la comba Que le da A ese remate Espectacular El hombre que vistió Las cazaquillas De O'Higgins De Rancagua De Green Cross De Muco Y por supuesto De su querido Colo Colo Donde obtuvo La Copa Chile El 74 Y el Campeonato Nacional Final del 79 Reacción en contra de Marcelo Pacheco El lanzamiento libre fue ejecutado por Juan Carlos Orellana para derrotar el arco defendido por Fillol Cobra penal Cobra penal Y la posibilidad para la paridad chilena frente a la pelota Juan Carlos Orellana Leao en el arco brasileño reapareciendo después de mucho tiempo con la tricota brasileña Orellana Gol Gol Chileno Juan Carlos Orellana con lanzamiento Junior uno de los que se lleva la reprobación del público asistente Bien habilitado Orellana Atención Ahí va Orellana Orellana Y el gol Juan Carlos Orellana Chile dos Palacitos Dieciséis minutos del segundo tiempo Juan Carlos Orellana